¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Saluda nuevamente a su amigo Frank Del Salseo de Frank, chicos Bienvenidos a otro nuevo video Chicos, es el video que les tengo el día de hoy Vamos a terminar con el tema de Yao Cabrera Simplemente hago este video porque Mucha gente, muchos chavales Vinieron a mi mandándome mensajes Diciéndome que Yao Cabrera ya me había callado La boca, que le cayó la boca A AuronPlay, que le cayó la boca a Da la review, que le cayó la boca a todo mundo Con el video que subió donde supuestamente Habla de la verdad de la apuñalada Y me parece increíble Que todavía sigue existiendo gente En este mundo que le cree A este tipo lo de su apuñalada En el video donde supuestamente Él explica las razones por las cuales El video es real También está lleno de incoherencias Ese video, no sé como la gente No entiende que este chavo Está totalmente desesperado No sabe ya que hacer Para poder demostrarles a todo mundo Que de verdad esa apuñalada Fue real Pero conforme él hace más videos Conforme él habla más En sus redes sociales La sigue cagando Y cagando Y cagando mucho más No va a poder ocultar Su mentira de ninguna forma Se te atrapó Toda persona que tiene dos dedos de frente No te va a creer en lo absoluto Todos los argumentos Que tú utilices Para poder decir Que ese video es real Ya te sacaron Todas las pruebas Posibles para demostrarte Que el video es falso Ya mostraron lo del cuchillo Que usaste Es un cuchillo falso Ya mostraron las imágenes Donde el cuchillo se rompe Si fuese un cuchillo real Como se va a romper Una de las imágenes Que está rondando mucho Ahorita en las redes sociales Es la imagen Donde se ve Al vendedor de drogas Dentro del mismo vehículo Si es la que prácticamente Ya hundió por completo Su teatro de Yao Cabrera Esa imagen prácticamente Destruye por completo Todo argumento Que Yao Cabrera Quiera darle a su público Y aún así Este hombre A pesar de todo esto Hay gente que todavía Lo sigue apoyando Hay gente que todavía Sigue diciendo Que él es el mejor Que él es un héroe Que es bla 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 Infinidad de estupideces Y al ver todo esto La verdad Que causa pena Ver a este tipo de gente Todavía idolatrando A este chico Cuando en realidad Les ha mentido Por completo En la cara Y lo sigue haciendo Porque el tipo Sigue insistiendo Y diciendo Que el video es real En su Twitter Sigue poniendo Argumentos absurdos Diciendo que el vendedor Era un inexperto En la venta de drogas Que por eso Él cuando lo acuchilla Se va caminando O sea Infinidad de tonterías Sigue argumentando Este chico También subió Un video a su Twitter Donde supuestamente Está con la doctora Que lo está atendiendo Donde ahí mismo La doctora Prácticamente Lo hunde también Porque la doctora Dice que la herida Es una herida superficial Prácticamente dice Que es una herida No tan grave Cuando él En el video original Comenta Y dice que estuvo Nueve horas En el hospital Mientras lo curaban Y también Indico Y dijo Que necesitó Transfusión De sangre Que herida superficial Necesita Transfusión De sangre Son Infinidad de incoherencias Las que Yao Cabrera Comenta Cada vez Intenta Defenderse Sobre la gran Farsa De su video Y entre más Intentes defenderte Más la vas a seguir Cagando Mi estimado Yao Cabrera Tan simple y sencillo Hubiese sido Que simplemente Te hubieras disculpado Con tu público Y ya hubieras Solucionado Todo este embrollo Pero no Te sigues montando En tu mentira Y no se hasta donde Seas capaz De llegar Con esta mentira Obviamente Te ha dado Buenos resultados Para tu canal Porque tu video Se hizo super viral Pero a causa De que De verle la cara De tontos A todos tus seguidores Pero que poca madre De tu parte Que no tengas Un poquito De respeto Hacia la gente Que de verdad Te admira Porque aun así Con todas las pruebas Que ya han sacado Muchos youtubers Hay gente Que todavía Si Te sigue Admirando Incluso El mismo Dalas Review Y AuronPlay Te hundieron Por completo En los últimos Dos videos Que ya hicieron Prácticamente Con esos dos videos El que sigue insistiendo Que es verdad Está totalmente Perdido De la cabeza Sabemos como es Dalas Review Y Dalas Review En su mismo video Dice Que si tu no te disculpas O no aceptas Que todo esto Prácticamente Fue falso Dalas Review Al parecer Piensa denunciarte Con las autoridades Allá en Argentina De verdad Te gustaría pasar Por ese mal rato Solo por no querer Aceptar Que todo esto Fue una mentira Piénsalo muy bien Mi estimado Yao Cabrera Yo creo que te convendría Mucho más Saben que Si me equivoqué Cometí un error El video es totalmente Falso Punto Se acabó Pero ya No sigas Insistiendo En tu mentira Ya se te descubrió Por completo Que es totalmente Falso Y tarde o temprano Uno de los que te acompañó Hacer ese video Yo creo que va a hablar Porque no creo Que esas personas Puedan vivir Con una mentira De este tamaño ¿Qué opinas tú? Aquí abajo En los comentarios Como siempre Te invito a dejarme Tu opinión Abiertamente Y sin más Que decirles Como siempre Se despide Todo ustedes Amigos Frank De Salto De Frank Y nos vemos En un próximo video Bye bye To be ready For the big show Your dream is coming And it's beautiful You're gonna show Come on Go get ready Baby Let's go LG ¡Suscríbete!